Eres presenta en exclusiva a Emanuel y cómo se filmó su video ecologista Emanuel y Julieta Rosen al rescate Pon tu mente y cuerpo en forma con las artes marciales En música, Janet, la niña buena de los Jackson Recuerda, Eres, la revista para jóvenes ya está a la venta